Es una mujer en ese sentido amargada, con una vida frustrada que vuelca toda esa rigidez en quienes le rodean que a lo mejor fueron gente a la que ella cuidó y que seguramente la abandonaron El personaje me gusta porque representa lo que tradicionalmente las mujeres hacemos ocuparnos del mando de la casa por el fallecimiento de alguien y guardar un enorme rencor que vuelca hacia su sobrina o una insatisfacción en su trato y poco a poco va teniendo un encuentro hasta saber que el querer a alguien no es un signo de debilidad por eso me gustó esta persona